Ya saben ustedes que en el año 2004, por el sismo de septiembre, se había quedado casi totalmente destruida. Así que gracias a Dios, a los ruegos, a las ayudas de los vecinos. Al último el gobierno nos ayudó, se hizo cargo de la obra. Y bueno, se suspendió por un tiempo, volvió de nuevo, pero gracias a Dios ya llegó este día. Así que estamos muy contentos nosotros los vecinos de que nos entreguen las estautalas. Así que es una celebración, una ceremonia con los rituales que nosotros jamás en la vida hemos vivido. Primera vez que vamos a vivir esto. Comen las ceremonias, espero que ustedes también lo filmen. Porque va a ser muy lindo todo esto. Y no sé, ¿qué más quería saber usted? Después del sismo del año 2004 se ha deteriorado y de ahí de más, hoy se lo va a inaugurar de nuevo. Sí, se reinaugura, claro. Por supuesto que ha quedado la empresa, la empresa del arquitecto mandatorio. Pero quien dirigía la parte arquitectónica es el ingeniero Toledo, ¿no? El diseño, todo lo hermoso que está adentro, todo se ha ido descubriendo. Con el correr del tiempo nosotros hemos ido viendo cosas que estaban tapadas, que no sabíamos nosotros que teníamos. Así que, muy bonito, está todo, ya van a ver ustedes, está muy bonito el templo. Vamos a la hora de que ya veamos, que celebremos la celebración eucarística acá. Muy bien, por último, ¿qué significa para toda la sociedad y los vecinos de Villa Dolores esta capilla? Ah, esto, se imagina que esto lo dice hacer el presbítero José Joaquín Acuña en el año 1847. Así que, originalmente era San Ramón nuestro patrono, después pasó a ser Nuestra Señora de la Merced.